Profesional como periodista no necesita impunidad. Cabe mencionar que los periodistas y particulares que se compruebe que cometieron delitos de difamación, ingurio o calumnia, enfrentarán sanciones hasta de 360 días de multa y no de prisión. Oscar Torres, Más TV Noticias. En otro orden informativo, la Policía Nacional Civil de la Región Oriental exhibió armas decomisadas. Fueron presentadas a la población estas armas que fueron decomisadas en diferentes actividades policíacas. Armas de fuego, municiones y granadas fueron parte de la exhibición que la PNC instaló para darle a conocer a la población, pero sobre todo a los jóvenes de cómo éstas han sido diseñadas por los propios delincuentes, ya que todos estos artefactos son precisamente los que han decomisado en operativos. Se ven aquí ahorita en esta exhibición de armas, son armas hechizas que se le han decomisado en algunos procedimientos policiales a la delincuencia común o organizada. Como a veces no utilizan armas o sí utilizan armas de hueso calibre ya sofisticadas, ustedes ven algún tipo de delincuente que utiliza este tipo de armas que son de fabricación artesanal. Aquí pueden ver diferentes formas y que esto mata a cualquiera porque dependiendo del calibre también hace el tipo de munición que tienen. Incluso la PNC con esta exhibición envió el mensaje al pueblo, de armas de fuego ni de juguete. Incluso se dijo que en esta lucha contra la delincuencia tienen que estar unidos la sociedad y la autoridad. Precisamente se quitó un rótulo que decía armas ni de juguete. Lo que debemos mostrar es que eso hace daño también. Y que también muestra a la población que nosotros estamos también realizando nuestra función de tratar de sacar de circulación este tipo de armas. Y que la gente cuando vea esto, que no es juguete, también en su momento puede decir a la policía mire, conozco de algunas personas o conozco de algunos lugares que hacen este tipo de armas. Entonces ese es el mensaje que queremos porque uno de los objetivos de la policía es incrementar o fomentar la cultura de la delincuencia. Para la institución policial es importante que la ciudadanía se dé cuenta del daño que todas estas armas han causado. Y si en algún momento se identifica alguna, se le dé parte a las autoridades, ya que así se logrará combatir tanta delincuencia. Informo para Más TV Noticias, Verónica Peña. Agradeciéndole por su sintonía, esto ha sido el resumen semanal de Más TV Noticias correspondiente de lunes 5 de septiembre al 9 de septiembre. Le invitamos para que no nos cambien a dos emisiones, 12.30 del mediodía con ese servidor y 7 de la noche en la edición estelar con Verónica Pinera. Esto siempre en Más TV Noticias, canal 98. Ah, y la página de internet, la web www.esmastv.net. Inmenso placer haberles acompañado. Piensa en Dios, piense positivo y en el prójimo. Y que la bendición del Señor le acompañe. Ese es el mejor deseo de este su amigo, Ángel Mauricio Rivas Punt. Nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. ¡Gracias!